Amigos, ustedes quieren conocer a una bruja real, una bruja, le da igual, sea un adulto o un... Me vale madre, y poca vida tiene, en eso sí, porque yo me chingo varias personas, yo no lo ando pensando. Tú te vas a la verga y tú, y tú, y tú, y tú, y a chingar tu madre, yo puedo más que tú. Amigos, ella es Marta Molina Jaramillo. Martita, usted es una bruja negra, blanca, ¿cómo se considera? Yo negra. Así, negra. Negrísima. Que la verga, van a chingar. Madre, lo que pasa es que me los va a echar a todas a la verga, al pozo. Eso tiene, y si lo hago yo no tengo pelos en el dedico. Cuéntame de eso, ¿qué hace? Pues muchos trabajos. Sí. Una de las tantas cosas que su trabajo, ¿en qué consiste? En hacer un ritual, y aparte tiene que ir en la noche y todo eso. ¿En la noche? No en la noche, o sea, vaya, no físicamente, anda en otro tipo de, no sé cómo llamarlo. Yo no más en la noche, trabajo. Yo me hinco y le pido a mi infantísima, que todos los madres, que todo a chingar su madre a la vez.